De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con la doctora Isabel Iturria, que ella es presidenta del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, Gilberto Rodríguez Ochoa. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de acompañarnos. Bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación. Tú eres directora en este momento del Hospital Cardiológico. Sí, bueno, desde que se creó, desde que el cardiológico infantil era plano, de hecho que trabajábamos en el ministerio, un equipo de personas muy grande, muchos de los cuales afortunadamente siguen siendo parte del equipo del Cardiológico Infantil, porque desde el diseño arquitectónico del hospital fue hecho cuidando los detalles y hasta este momento que ya estamos próximos a cumplir 10 años. Van a tener el décimo aniversario ya. Bueno, el 20 de agosto de este año, del 2016, se cumplen 10 años, desde ese 20 de agosto del 2006 en que el presidente Chávez inauguró el Cardiológico Infantil y que con esa inauguración generó lo que ha sido la transformación de la atención a la salud cardiovascular pediátrica en Venezuela. Ya van más de 10.400 niños, niñas y adolescentes atendidos por cirugía o atendidos por cateterismo cardíaco en estos primeros 10 años de funcionamiento del hospital. Y eso, si lo comparamos con lo que se hacía antes, es un cambio enorme. En el sentido de las posibilidades de atención de esas niñas y de esos niños. Aquí en el año 1998 se operaron en total, sumando todos los hospitales públicos del país, 141 pacientes. Eso en todos los hospitales que había en Venezuela donde se operaban niños. En cirugía cardiológica infantil. En cirugía cardíaca pediátrica o cateterismo pediátrico. ¿140 en ese momento? 141. Hoy se hacen alrededor de 1.000 al año y llevamos más de 10.400 desde que abrimos el cardiológico. Y este año ya llevamos más de 220 cirugías cardíacas pediátricas en el primer semestre, pese a las dificultades que ha habido. Pero si hubiésemos seguido 141 pacientes por año para llegar a los 10.400, no hubiésemos demorado 10 años, que son los 10 del cardiológico, sino que hubiésemos demorado más de 70 años. O sea, 10.400 entre 141 da 73. Así que por ahí podemos ver la diferencia de lo que ha sido la respuesta a los niños y a las niñas en esa materia en Venezuela. La capacidad operativa del hospital en este momento. Es menor de la habitual, fundamentalmente dado por hemodinamia. Tenemos equipos de hemodinamia parados en espera de repuestos y esa es una de las limitaciones que estamos tratando de resolver en corto plazo para poder dar en el segundo semestre del año la respuesta a los niños que nos quedaron pendientes del primer semestre de hemodinamia. Pero en cualquier caso, bueno, nuevamente, se hacían 141 sumando todos los hospitales públicos en el 98 y eso lo logramos hacer este año de dificultades, este año de complejidades en el primer trimestre del año. Ya llevamos el doble de eso. Es decir, que aún así la diferencia es enorme. La diferencia entre las posibilidades que tiene la atención de los niños con cardiopatía pensadas en un sistema público nacional de salud versus las pensadas con atención a través de servicio privado es tremenda, es radical. ¿Qué capacidad tiene el hospital? El hospital podría operar más pacientes teniendo más de muchas cosas. La cirugía cardíaca pediátrica es un proceso que tiene altísima complejidad. Si uno requiere, por ejemplo, un cirujano de cardiopatía congénita, estamos hablando de una persona que después de hacer su carrera de medicina hizo un primer posgrado de cirugía general de tres años, unos segundos de cirugía cardiovascular de otros tres, iban seis. Altamente calificado. Y luego año y medio más de formación para congénitos. O sea, siete años y medio después de terminar la carrera. Son procedimientos de mucha complejidad que requiere además todo el equipo funcionando armónico. Requiere además el intensivista pediátrico con experiencia cardiovascular, requiere el anestesiólogo cardiovascular pediátrico, requiere todo el equipo humano, las enfermeras, los técnicos, los insumos, los equipos, los repuestos, la infraestructura. Es un procedimiento muy complejo, un procedimiento que requiere el concurso de múltiples voluntades y de múltiples recursos. Y bueno, para eso hace falta seguir formando profesionales en esta área, como lo estamos haciendo desde que abrió el cardiológico. ¿Qué tal el nivel de sueldo de los médicos en este caso? Indudablemente hay una desproporción tremenda entre la remuneración de los médicos que trabajamos en el sector público y los que trabajan en el sector privado. Con el agravante de que los que trabajan en el sector privado son financiados con recursos del Estado. Aún cuando nuestra constitución prohíbe expresamente la privatización de servicios de salud, pues hay una ruta indirecta de privatización, que es las pólizas de seguro y que es el pago directo a pacientes en el sector privado. Si bien en el ámbito de las cardiopatías congénitas, yo diría que más del 90% de la cirugía del país se hace en el sector público y por ende 10% menos en privado. 10% menos es lo que se hace en privado y el costo de una cirugía cardíaca pediátrica cualquiera es 6, 8 millones de bolívares en el sector privado. El costo en el cardiológico infantil, que es sufragado en su totalidad por el Estado, o sea, por todos nosotros que pagamos a cada uno de esos niños y niñas que requieren ser operados del corazón, pues es inferior al millón y medio, 2 millones de bolívares por paciente. O sea, la eficiencia en el sector público, en el caso de la cirugía cardiovascular pediátrica, es tremendamente superior a la del sector privado, pero además la calidad de la atención es muy superior. El cardiológico infantil es una instalación pensada además con el sentido humano que la revolución le da a la salud, donde hay un espacio digno para los pacientes, donde hay... ¿Cómo afecta la carencia de insumos médicos en el hospital hoy? Probablemente nuestra limitación más grande en este momento no es ni siquiera de medicamentos, ni es de material médico quirúrgico, aunque sí hay dificultades que no se pueden negar. Nuestra mayor dificultad en este momento es los repuestos para los equipos médicos. Y eso forma parte de varios elementos. Por un lado, dentro de la salud entendida como negocio, dentro de la salud entendida como mercancía y no como derecho, pues el dinero que se mueve en el planeta alrededor del tema de la salud, o de la enfermedad, o de los insumos para la salud, es tremendo. Los equipos van en obsolescencia programada. A usted no lo creerá, pero a los 10 años ya hay cantidad de empresas que abiertamente te dicen que no hay repuestos para ese equipo. Que la... Que tienes que cambiar todo el equipo. Que tienes que cambiar el equipo completo, que la tecnología informática está obsoleta y lo que tienes 10 años y funcionaría perfectamente con un repuesto sencillo, pero pues quien lo produce le conviene más pagar, vender un equipo completo nuevo. Y de verdad hemos tenido dificultades para la obtención de repuestos que permitan la reparación de los equipos, que son además amarrados a una empresa comercial particular. Isabel, tú fuiste ministra también de salud. En cuanto a eso, ¿cómo observas tú hoy día la salud en Venezuela? Bueno, la salud en Venezuela ha tenido diversas dificultades en distintos momentos. El primer periodo fue prácticamente la construcción y el impulso de lo que es la atención primaria en salud, que además lo manda la constitución que las venezolanas y los venezolanos aprobamos en el 99. Venezuela pasó de tener una atención de primer nivel muy escasa. En Caracas había 96 ambulatorios. Y ahora hay más de 800 puntos de consulta si sumamos todo lo que es barrio dentro uno y los ambulatorios. O sea, la multiplicación es exponencial. En el tema de la formación, nosotros tenemos, gracias a lo que fue el compromiso de Sandino, el programa de formación de médicos integrales comunitarios, que generó un incremento enorme en la formación de nuevos profesionales de la salud en cantidad y además orientados a privilegiar la atención primaria. Se habla más de 21.000 profesionales de la medicina. Sí, en estos momentos hay más estudiantes de medicina integral comunitaria que estudiantes en las carreras que tradicionalmente se dictaban en nuestros hospitales, en la que me formé yo, que estaba más orientada a la ultraespecialización y a la medicina hospitalaria y que dejaba en un segundo plano lo que es la atención primaria en salud, la promoción de salud y calidad de vida del primer nivel de atención donde se debe cubrir el 85% de los problemas de salud del país y que en este momento el presidente Maduro y la ministra Luisa Namelo están tratando de extender con el programa de 100% cobertura en atención primaria en salud. Pero ese es como que uno de los extremos del tema de la salud. El otro, que es el de la atención altamente especializada de patologías complejas, es quizás el que genera la mayor cantidad de quejas en este momento.